¡Hey! ¿Qué pasa colgados? ¡Bienvenidos una vez más a Prey! Y aquí estamos en... en donde... donde... ¿dónde coño era esta mierda? ¡Ja, ja! ¿Dónde coño estoy? En camarotes, en camarotes, camarotes, camarotes... ¿Veis? Ya es que ya me... me... el fin de semana ya me... me descarga las pilas, o sea, es muy sobrado. Vale, estamos en camarotes y tenemos... estoy fijándome que tengo miedo de cistoides Y además estoy escuchando un ruido extraño, como de algún enemigo No os escucharéis, no sé, igual no. Y el caso es que tenemos para subir ya a los camarotes ejecutivos Tenemos para subir a los camarotes ejecutivos Pero tenemos, ¿no? Switch... Ah, no, esto es para bloquear, no, no, está bien, está activo ya Pero antes tenemos que probar a hacer una cosa, ¿dónde estaba aquí el centro de fitness? ¿Recreaciones? Recreaciones... no Vale, hola, ¿dónde estaba aquí el centro de fitness? ¿What? Poro, 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 po, 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 po Cafetería, centro recreativo, hola Ah, aquí a la izquierda... vale, vale, es cierto, es cierto Porque descubrimos que una de las dos chicas que estaban como... de ligoteo Tío, estoy escuchando un montón de cosas raras Una de ellas se quedó aquí afuera esperando a su novia Pero que está muerta por ahí, así que vamos a probar a si sigue fuera Y tenemos que golpear este ventanal Ventanal del centro de fitness Este ventanal... unas tres veces Ah, mira, mira, yo sí que está ¡Holi! ¡Holi! La grabación de tu transcribe Alex, complejo de dipo Pomposo, nepotista Sin ánimo de ofender a tu hermano Eso debería bastar Pero cuidado, ¿por dónde vas? Hay alguien en los camarotes que finja ser el cocinero Su brazalete de seguimiento es de psicotrónica Pero la identificación no tiene ningún sentido Él... creo que fue él quien mató a Abby Si puedes, asegúrate de que no escape de la estación Veré qué más puedo hacer para ayudar desde aquí Todo el tiempo que pueda Adiós, Morgan Vale, corazón Ya lo siento por... Por tu amiga Sí, es cierto que lo mató... La mató el cocinero Nos la encontramos... Muerta en ese... En ese... Frigo, en ese... En esa nevera, ¿no? Donde nos metieron Y estaba ahí La pobre Por desgracia ya demasiado muerta Y, como veis, tenemos un enemigo común Que es el falso cocinero Sí, por cierto, por aquí fuimos Vale, vale Eh, iba a decir Por aquí estuvimos Porque no recuerdo... ¡Ay, ay, ay, ay! Eh, tenemos misiones... Mira, mata al impostor del cocinero Por supuesto que lo vamos a matar, pero... Fijísimo Usa la tarjeta de acceso de Benami para acceder a su camarote Vale Caza del tesoro Esto lo tenemos activo, sí, ¿no? Sí Caza del tesoro Tenemos que encontrar cuatro mapas más Que no sé dónde están Tirar de la manta Registro de la cápsula de la doctora Gallegos en camarotes En busca de pruebas relacionadas Que les han sucedido Vale Aquí están camarotes también A ver si lo encontramos Esto está todo Eh, ve, ve, ve ¿Dónde está aquí? Mira, aquí tenemos una misión Vale, aquí nos tuvimos Vamos a pasarnos por aquí un momento, pues Bueno, un momento Que nos costará un ratillo, pero... Merecerá la pena Y posiblemente haya enemigos Aquí podemos abrir Sí que es Torstein Curiosamente un amigo tiene Un gecko que se llama Torstein Muy majo, por cierto Y muy noble Noble sobre todo Vale, a ver si te... Creo que tengo... Dejadme un segundo Vale, mucho mejor Es que tenía la sensibilidad hace bastante alta Y... eso Tenemos diseño de fabricación de carga recicladora Creo que ya la... Creo que ya la teníamos Quita esto Y... eh... Optimizador del equipo pesado No sé lo que podrá ser eso Pero bueno Eh, no quiero leer Nuevo... Mi nuevo replicador Doctor... Quita esto Torstein Doctor Torstein Quería escribirle personalmente Y darle las gracias por el nuevo replicador Conozco a varias personas Que están en lista de espera Para conseguir uno de ellos Y fue... Muy una... Fue una agradable sorpresa Encontrarme uno en mi despacho esta mañana Por esta... eh... Por esa sensación De gratitud Que me resulta extraño Volver a molestarle No obstante Si pudiera prescindir De uno de sus ingenieros Durante un breve periodo de tiempo Sería maravilloso Si pudiera pasarme por aquí Si pudiera pasarse por aquí Para explicarme Que es lo que hace exactamente Este aparato Gracias Doctor Dayo Ingwe Vale... eh... Al parecer... El replicador El que encontramos hace tiempo Que decía que no sabía lo que era Pues aquí está Eh... Está encantado de tener uno Pero no sabe el que coño hace ¡Ja, ja! Muy bien Muy bien Solicitud de piezas Vale Quería eliminar una solicitud De Morgan De nuevo Hoy Morgan Ha bajado a Hardware Y se ha quedado ahí Como si no supiera dónde ir Cuando me ofrecí para ayudar Me pidió unas piezas de operador Más piezas de operador Le pregunté si las últimas Que le enviamos No eran suficientes Y me miró como si no Supiera nada Sin ánimo de defender Morgan ha perdido suficientes Ha perdido... Ha perdido suficientes Como para reparar cinco veces Cualquier operador de la estación Y tenemos otros Otros que precisan Labores de mantenimiento Clive Esto es debido a que Cuando nos instalaban neuromods Y nos los desinstalaban Pues perdíamos toda la memoria Que habríamos ganado Mira Durante ese periodo de tiempo Vamos Todo lo que aprendimos Con el Neuromod Activado Pues se nos borraría Básicamente Y por eso Todo el mundo Flipaba con nosotros ¡Ja, ja, ja! ¡Hostias! Mira, aquí está La misión Usa la tarjeta de acceso De Belmi Para acceder a su camarote Sí, vale ¿Y qué tenemos que hacer aquí? ¡Uh! La separación del cadáver Belmi A tope ¡BELAMI! ¿Os acordáis quién era? Ah, claro Que tenemos Chips Verán El doctor El primer doctor Que encontramos En el juego El que Nada más En el principio ¿Te acuerdas? Que fue atacado Luego tuvimos que buscar Su cadáver En el hospital Ese Muy chungo todo Datos de investigación ¿Qué manía más fea De hacer tonterías Con la alarma Variable posible Con la prueba 9 Por ejemplo Hizo Gala De un control preciso Y movió Todas las cajas A la vez En la prueba 10 La superó En el aire ¿Qué coño? Vamos a ver ¿Qué está pasando aquí? A ver Disculpen Preciso Moví todas las cajas A la vez En la prueba 10 La suspendió En el aire Simultáneamente Unos cuantos centímetros En vertical Superando técnicamente La prueba Pero en la 14 Las incineró Si no fuera Por el cristal De seguridad Habrías muerto ¿Qué sucedió Tras el reinicio Para que se diera Esa divergencia? Alex Ya estamos con las pruebas O sea que me estaban Venga a instalar Y desinstalar Neuromods Para hacer pruebas Psicológicas A ver como Actuaba Cada vez ¿No? Que me hacían La misma prueba Uy va Muy bien ¿Qué te ha pasado? Elizabeth By Con una piel de plátano Y un guante de béisbol Muy lógico todo Eh Esto está abierto Vale Posiblemente Enemigos Hostias Necesito el espécimen vivo Dice tú Vamos a cerrar esto Vamos a echar un vistazo Que tenemos por aquí Tenemos Diseño de fabricación De medicamentos Antirradiación Lo digo Lo tenemos desde hace Un buen tiempo ya Vale Igual ahora tengo Demasiado poca Sensibilidad Y es que Y es que soy Especial tío Soy muy especial Este no Chico tiene Hola Ticket de reparación De tarjetas Tenemos inyección PSI Ticket médico Me gusta Me ha gustado Eh Si disculpadme Un segundo Cinco Vale Pues a ver Ahora que tal Espero no molestar Nunca más Con este problema Ahí está la cápsula De la doctora Gallegos Eh Escucha Escucha Aquí es que hay Un enemigo Daniel Mira 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 Daniel So Pringao Menudo patán Todo muerto Ahí va Queda Vale Aquí tenemos un tifón Que es Ibison Vale Me muero Daniel Daniel So Para hacerte De seguimiento Vale Pero Daniel So Ya lo hemos encontrado ¿No? Eh Archivos Archivo de conversación 04 Es una cita Aparte esto Eh No sé Transferir archivo Pero creo que no nos sirve Para nada No Esto parecía serio Así que quería apagar mi transcribe Bueno Me pregunta si hay problema en grabar Nuestra partida En los transcribes Sí Ya sé que usar la memoria no cumple el reto No puedo tener esta conversación Oh Lo Lo siento Voy Mierda 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 Que monas tío Me da mucha penica Tío Había encontrado una nota Que 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 de que 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 Tío Una nota Que no pensaba que era una nota Lo siento Una nota arrugada con algo escrito Pero sin acabar Evi Eh Pensé que sería más personal Si te lo dejaba por escrito Pero me da tanto miedo Como intentar decírtelo a la cara Soy una cobarde Lo sé Pero no creo que te lo vaya a decir Así que Y ahí acabó la nota Y la arrugó y la tiró Y vamos a ver otra Eh Evi Evi O Evi Eh Imagino que será Hay veces en las que las palabras salen de mi boca Y deseo poder atraparlas Atraparlas Para que ya estar Pero ya es tarde Ya están flotando Yo Un poco chorra eso Vale A ver esto también Evi Esto no se me da bien Salta a la vista Palabras Palabras Bla Sí La verdad es que no No se le daba Excesivamente bien ¿Listo? Busca tras Clive desaparecido Mira en el cine Vale Coger mis cosas en el camarote de Evi Terminar borrado Hostia Borrador No sé por qué he entendido borracha Terminar el borrador de carta de disculpa Vale Espabilar de una vez Dar más importancia a las relaciones Que al trabajo Vale Tareas pendientes Tenía una lista con tareas pendientes Qué grande era Tío Qué grande era Muy grande Este es un Transcribe Que está todo roto Reparamos Solo cuesta Un repuesto Y tenemos un huevo de repuestos Muy grande Tenemos que ir a cine también He visto que hay como un Transcribe perdido Vale Y esto os parece que ya lo hemos leído Estos mensajes Pero este no Este tiene la exclamación ahí Preparación para el concierto Hola Daniel Esta noche tengo turno en el puente Y me han dejado el Transcribe en mi módulo Colaría si te pidiera que me lo traigas cuando pases por archivos Por cierto Tengo una propuesta para que nuestros uniformes Se parezcan más a los de una estrella de pop Para nuestra exhibición en el tulipán No te asustes Gracias Esto es por el tulipán dorado que estuvimos en el bar Que estuvieron cantando ¿Os acordáis? Era grandísimo O sea, muy grande Una gente grandísima ¿Y esto? Mira lo que se traía aquí Una máquina de estas De... De... Hostia, pinball iba a decir Sí, pinball, ¿no? Un pinball aquí Todo... Todo heavy En su habitación Cartas Tal y cual Caramelos Libro del Grain Master Ah, vale Este es el Grain Master Este es el Grain Master Mira, aquí tiene... Joder Esta movida Una de estas El tulipán dorado Acompáñanos para celebrar el primer En privado El éxito de Transstar Así es brindis de Alex Y repaso Y a las ocho exhibición De la tripulación Sky Braxton Y Daniel Show Instalaciones de la tripulación Entre... El tulipán dorado Y no tenemos la contraseña Podemos que ya lo es facilísimo Aunque sigo opinando Que es más fácil Los de niveles superiores Que los de niveles inferiores Porque te dan menos tiempo Pero bueno Utilidades ¿Qué me das? Ah, tesoro escondido Ah, coño, aquí Vale, una vez tengamos todos los tesoros Tenemos que venir aquí Y utilizar el código que nos den Que no sé cuál será Archivos Munición de ballesta Vale, sí Ya tenemos Archivos de conversación Vamos a ver Daniel Hoy he tenido una reunión Con el gran Alex Yu Me dio uno de sus falsos Los siento Sin ninguna resolución Entre Morgan y él Parece una tradición Los los siento De la familia Yu ¿Fue algo tan poco sincero Como una disculpa Estilo Daniel Show? No Daniel No digo que trabajar con ellos Sea fácil Pero ¿Me acabas de comparar Con él? ¿Con ese arrogante montón de mierda? Daniel Esto tiene que acabar Tienes razón Fuera Hemos terminado Daniel He dicho que te vayas Ay, estaba muy enfadada Estaba muy, muy, muy Enfadada Porque la comparó Con uno de nosotros Madre mía ¿Dónde estás? No creo que sea un simulacro ¿No has sentido esas vibraciones? Era como una explosión En las cubiertas inferiores ¿Estás bien? He oído que había heridos Ojalá estés Por favor Ven a buscarme He probado a llamar a Emma En el centro de fitness Allí está pasando algo muy malo Huye de los camarotes E iré a buscarte Caza del tesoro Vaya una friki estás hecha Abigail Saludos aventureros Ah no, esto es R Bueno Saludos aventureros Cada uno de vosotros Ya debería tener un fragmento del mapa Que es lo que hemos leído Una y otra vez Vale, vale, vale Pues ya está Este es el camarote Una vez tengamos todos Hostia que friguismo Una vez tengamos todos los fragmentos del mapa Tenemos que venir a este camarote de Abigail ¿Era? ¿Esta está Abigail? Abigail Foy Porque nos encontraron Nos encontraron el gran tesoro Y tenemos que ir Acabar por aquí Los dos últimos camarotes No, último camarote Y el baño ¿Y esto? Ah la capsula de gallegos Hostias Vale, vale Antes de venir aquí Vamos a probar aquí Si podemos Si podemos Aquí está todo muy liado Parece que ha habido bronca Hostias Oye ¿Y esto? Nunca Esto que no Esto no lo he visto nunca A ver Que guapo Hostia que guapo Es una recreación 3D Con el Con el sistema este de ¿Cómo era? Del espejo Del espejo Que guapo tío Es una maqueta Mola un huevo tío Mola un huevo Hostia es buenísimo tío Es buenísimo Mírala Me encanta Ahí tenemos el sistema del espejo Un poco pixelado ¿No? Se podría decir Una nota 23 de mayo 23 de 5 de 21 23 de mayo Hola ¿Qué ha pasado aquí? 23 de mayo ¿Lol? ¿Eh? ¿Qué es esto? Eh Carga PEM Vale Gracias Vamos a poner esto Qué curioso tío La maqueta Está guapa Ahí se puede coger No, no creo Muy guapo tío Seguramente lo ha creado ella Porque como podéis comprobar Ahí están los palillos Las nubecillas Y esas mierdas Muy, muy guapo tío ¿Y este camarote de quién es? Lorenzo Calvino ¡Hombre! ¡Si es de Calvino! ¡Qué grande! Cargar escenario, tierra, estado Encender espejo Apagar espejo Prototipo de visor del espejo Vale Entrada 1 Nunca Nunca he extraído un neuromod Y aún así Hoy no recordaba Cómo llegar a la sección de hardware Pagué por el arboreto Durante una hora Me inventé Una excusa Pero Sé que Millu sospecha No puedo seguir creando Juguetes para Traster Cuando Le dije a Alex Lo que quería intentar Me dio un dispositivo Para que me ayudase Un artilugio Para psicológico Lo fabricó Morgan Algunos de los componentes Me superan Este es el creador del espejo Otra vez el mismo sueño Hay algo Que va mal En esta estación Algo Aquí Con nosotros Pero Ahora tengo alucinaciones No hay duda Tiene alucinaciones Intenté Abrir la taquilla Pero no pude recordar Nuestro aniversario Y Por un momento Incluso su nombre Se me escapaba ¡Su nombre! Si un día Me despierto Y no puedo recordar El trabajo que hago Se lo tengo que dar Todo a Morgan Ella sabrá Que hacer con ello Vale Parece así que Se instaló Y desinstaló También algún neuromod Doctor Calvino Porque como veis No recuerda Cosas Primera prueba Los electrodos anteriores Se sobrecalentaron Tras 6 segundos Pero Lo juro Hubo un momento La vi de nuevo El día en que nos conocimos En la costa Amalfi Su vestido de playa De color limón Mi clorinta Ahí sí que se acordaba Ahí sí que se acordaba Vale O esto es de atrás Para delante No sé No sé No sé Controles del espejo Encender espejo Está encendido ya Está el servidor Ok Ah vale Esto es para encender Esto es para apagar No pasará nada ¿No? ¡Ey! ¡Eh! ¿Sí o qué? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! El vector calvino Con una combinación O sea Con una protección De nivel 4 Podríamos A ver Neuro Neuro No No tenemos el nivel 4 Ni Podemos Necesitamos Necesitamos Dos neuromods Más A no ser que esté La combinación Por aquí O que la tengamos ya Que también lo dudo Por lo demás Me da mucha pena Me da mucha pena Romper esto Me da muchísima pena ¡Ese que la tenemos! Vale Pues a ver Cero Wow Cinco Dos Tres Esas ¿Y qué nos das? Eh Tarjeta de circuitos quemada Gracias Unos repuestos Y tres neuromods ¡Muero! Bien, bien Me ha gustado Me ha gustado Qué pobre Ahora lo malo es que si activamos esto Mira Está todo roto tío ¡Qué pena! Me da mucha penica ¿Eh? Pero está guapo tío Y el baño El baño y eso Joder Al final El vídeo va a durar un huevo Bueno un huevo Como siempre No Pero Voy a hacer un montón de cosas Que no tenía pensado hacer Aquí seguro que me encuentro ¡Eh! ¿Qué? Mi inyección PSI Venga va Pa' dentro Al final lo que os digo Voy a hacer Acabaré haciendo un montón de cosas Que no tenía pensado hacer Pero bueno Bien, bien ¿No? Es que tenemos por aquí Nada No me lo creo No me lo creo Pues nada Nos vamos Tenemos que conseguir También llegar A una recicladora Porque estoy Bastante petado ¿Quién es? ¡Oh un poltergeist! Estos molan un huevo ¡Ja, ja! Son buenísimos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A estos no hay que tener Mucho miedo Porque no hacen Casi nada de daño ¡Míralo! ¿De dónde? ¿Eh? ¿Estás aquí? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Míralo! Poltergeist Polter Polter ¡Polter! Toma por culo ¿Ves? No me ha hecho Absolutamente nada de daño Me ha tirado por los aires Y no me ha hecho nada, tío ¡Ja, ja, ja! Es muy grande, tío Son hasta adorables, tío Son adorables ¡Nota! Anders, te ha llegado el paquete Ve a la recepción Si no estoy aquí El código de la puerta es 05 ¡Hostia, 05! 0156 Si no estás Se lo dices a nadie Que yo tampoco Bla, 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 bla A ver si se puede subir por aquí Aquí no hay Sí hay Eh... No Ahí estamos ¡Uh, el puto amo! Y no veo nada ¡Acción! Va A tu pueblo Ahí estamos ¿Dónde tampoco hay nada? Venga, va Voy a intentar ir un poco ligerito Espero que no se moleste Eh... Esta es mi... Vale, tenemos balas Muy bien Y un Transcry Aquí Fowles Oficial Fowles Malea Tengo una petición importante a la vez que delicada Necesito saber si puedo confiarte un asunto de vigilancia Eh... Sí, por supuesto, señor Es solo que por lo general no puedo hacer algo así sin el consentimiento de la jefa Elazar de Recursos Humanos y de otro director Todos ellos responden ante mí, Malea Sí, señor Comprendo Quiero que no pierdas de vista, Annalise Gallegos Los sitios a los que va Sus horarios Sus visitas Lo registraré todo en el ordenador de seguridad Bien Envíeme un informe al final de la semana Sí, señor Bien, ahí vemos como ya nuestro hermano No se fía de Annalise Gallegos Pero ni un pelo Nada, ni un poquito Y ya... Pues se ha enviado para que la... Para que la espíen El Turban Dorado Acompáñanos a celebrar el privado el éxito de Transstars Y esto ya lo oímos Es otra invitación de estas Y aquí tenemos otro Transcry Quería ver cómo estabas, Sky Es solo una resaca de Neuromod Me siento rara No puedo creer que te pusieras un Neuromod Para el circo que montó Alex en el Tulipán ¿Estás de broma? Siempre he querido tocar un instrumento Pero nunca he tenido tiempo Es tan... Es como si pudiera ver la partitura en mi cabeza Me siento como si llevara haciendo esto desde los siete años Además, vas a estar conmigo en el escenario, ¿no? Solo para cogerte si de repente te desplomas Y solo si no me impides dar un puñetazo a Alex Y bebo demasiado Vale, parece que se ha instalado... Un Neuromod Muy grande Eh, este último Transcry no me lo ha leído ¿Por algún motivo? ¿Hola? ¿Tallarines? Muy ricos, por cierto Vale, últimos cacharros de estos No hay nada muy bonito Eh, nota Hola mamá Mamá He estado teniendo pesadillas desde que te fuiste El doctor Preston dijo que debería dibujarlas Y que eso me ayudaría A que desaparecieran, claro Espero que te guste mi dibujo y vuelvas pronto a casa Te quiero, Corey Parece ser su hijo Y tenemos un dibujo De... ¡Oh, sí! Es un... Un tifón Es un tifón Parece que el hijo de esta persona de aquí Que dormía aquí Que no sé quién es, por cierto En la once Eh, tenía pesadillas con tifones ¿Cómo coño es posible si él no estaba aquí? Imagino que no estaría aquí Ah, las cositas Vodka Mientras trato de un diario escrito por Harley Debería seguir jugando aquí abajo Mi equipo de lista Si queréis lo leís Pero no tiene pinta de ser nada importante Y el último Por favor, que esto ya me está rayando Eh, una hoja de... Una hoja de juego Vale, esta ya la vimos Rosaline Uy Vale, está mola Qué mona Con el arco Esta es la que decía yo Que era como una especie de... Como de asesina, ¿no? O pícara O alguna mierda así Y aquí... ¡Uh! Vale, esto está un poco ya más destruyen Y... Esta misión ya la tenemos hecha Vale, finalizada, ¿no? Esta misión Por el popo ¿Quién es December? Daniel Shaw Mata al impostor Pues de luego Vale, la de gallegos Ya está, pues ¡Hostia, el prisionero! Tenemos que hacer algo con él, ¿eh? Vámonos a camarotes superiores Que lo llevo deseando Desde hace un buen rato Por aquí Y finalmente Por aquí Luego tenemos que ir al cine Vale, a tope Switch ejecutivas Esto ya es otro... ¡Uh! ¡No, no, 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 no! Tecnopata ¡No, por favor! Eso es Los tecnópatas Son un auténtico chocho Nueva actitud Siónica disponible No sé si os acordáis Del tecnópata Que tuvimos que acabar con él En... ¡Wow! En donde el ascensor Cuando reactivamos el ascensor Madre mía Qué combates Qué combates, tío Qué mal lo pasé ¡Eh, Morgan Yu! Somos nosotros ¡Nuestro camarote! ¡Eh! ¡Qué coño! Pero si es igual Bueno, si es que no me acordaba de esto Sí que lo había... Había pasado antes por aquí Pero si os fijáis Es igual que el camarote Donde nos despertamos Donde empezó el juego Es el mismo Obviamente con alguna que otra cosica Con algún pequeño cambio Ahí, por ejemplo Tenemos a nuestro hermano El padre Y la madre Ahí estamos Y ahí estamos nosotros ¡Qué mona! ¡Qué guapa! Vale, pues aquí tenemos De nuevo cosas Ventilador Cable, cable ¿Esto podemos cogerlo? Sí Parece que tenemos afición Por los operadores De ahí que creamos tantos operadores December Eh... November Creo que también existe Dos neuromods Y tal y cual Y también tenemos afición Por los neuromods Sí, por cierto Joder Diseño y fabricación De neuromods Ya lo tengo Tenemos un montón de... Neuromods Iba a decir No, también tenemos un montón de... Inventario Me lío De chips Que no hemos instalado ¿Ves? Por ejemplo Tenemos dos huecos Tenemos cuatro huecos Que tenemos Escudo Antirreciadora ¿Eh? De escudo especializado Te hace inmune A las cargas acicladoras Activamos Eh... Ah, bueno Aquí ¿Cómo era esto? ¿Qué coño? Aquí Eh... Rondador Mejora tu velocidad de movimiento Mientras desplazas ciclógicamente Me gusta ¿Por qué no? A ver La estoy liando Claro Es que para activarlo Ah, es eso lo que están activados ya Amortiguador de impacto Vale Reduce el daño recibido Por estrellarse durante un vuelo De un acero Vale Si es muy zafio Esto viene de puta madre Vale, me gusta Eh... Estructurador integral Vale Un traje vuelve más resistente A los peligros ambientales Que... Muy bien Muy bien Optimizador de equipo Mientras desplazas Para moverse Y apuntar Mientras se dispara Con el cañón glow Venga Tenemos sitio de sobra Este también lo quiero Este no es para todo Así que no hay problema Y... Aquí si tenemos uno mejor Pues lo ponemos Crítico con la llave inglesa Por favor No Eh... Selección de spe Aumenta el daño Por arma A los enemigos marcados Ostras Este sí que me interesa ¿Y qué podemos quitar? Ondas Crítico Vale Es que creo que si quito esto de aquí Permite detectar mimíticos Que estén ocultos Si quito esto Pues la liamos Porque no, no, no No, no, no El de crítico con pistolas Es obligatorio para mí Y escudo contra Ondas nulas Pues yo creo que merece Más la pena que esto O igual no No sé El caso es desbloquear Más del traje Que tenemos neuromods De sobra Bueno De sobra De sobra no Creo que podemos darle esto ya Y aún así Tendríamos Tres neuromods más ¿Esto qué es? Ah, vale Necropsia ¿Esto? ¿Sabéis los huecos? O sea Cuando matamos un tifón Que se queda algo Que no podemos coger nunca Pues esto es para cogerlo Ingeniero Esto deberíamos de darle también Esto también quiero hacer No, esto, esto, esto Ensegurite Quizás debería ahorrarme Estos neuromods ¿Verdad? ¿Esto qué es? Ne Sí, quizás sí que debería ahorrarme Estos neuromods Vamos a ahorrárnoslo Nada Ahí nos quedamos Registro de memoria Calvino Calvino Compañero No verá nada malo Memoria idética Obsesionado con el trabajo Historial médico perfecto Sin faltas Ah, vale Dania Buena entrada Shaw Daniel Jefa de informática No le gustas Y Alex menos Debo saber por qué Nota mental Investigar al chef Mitchell Y el pirateo emocional del operador Dayo Iwee Lo contrató Alex Su contratación salió barata Por su impopular postura Sobre los fenómenos psíquicos Uno de los mejores científicos De la estación Introvertido Experto en pruebas Es leal a Alex Cree que tu hermano Y los Tifón Pueden salvar su carrera Vale Mijaíla Iliusin Ingeniera jefe No tienes trato con ella Tuvisteis una breve relación Pero la terminaste Cuando comenzaron las pruebas Ella cree que fue Porque descubriste Que sufría paraplexis Es conveniente Pero mentira Te pareció prudente Cortar lazos Es menos doloroso Dada la inminente Pérdida de memoria Pobre Micaela Tío Era como Éramos como casi Novios ¿No? Pero tenéis Sufría algo que es Paraplexis Que aún no sabemos O sí que sabemos lo que era Sí, sí, es verdad Lo vimos en un capítulo En una enfermería Que lo describía Que era un marrón De puta madre Ah, mira Paraplexis Trastorno nervioso Previene el uso De neuromods Precisa una agresiva Terapia de fármacos Para evitar la degeneración Hace que los candidatos No sean aptos Para la talos 1 Bueno, aquí no lo escriben muy bien Pero bueno Sara Elazar Sara Elazar Jefa de seguridad No es amiga Sabe de los tifón Pero no de tus pruebas Aunque algo sospecha Es de fiar Pero no confía en Alex Ni en ti Todavía Qué maja Vale, pues aquí tenemos Sin más Lo que opinábamos De cada Uno de ellos Aquí no tenemos nada Vamos a registrarlo en todo Un poquito Aunque ya te digo Que tenemos poco espacio Ya en el inventario Tenemos todo lleno de mierda Eso Ya podemos coger cosicas Curioso Y luego tenemos aquí Equili El baño Retete Tira de la cadena Vale Ya podemos morir tranquilos Hemos tirado de la cadena Por aquí no había algo No, ¿verdad? Ah, no Esto era... Vale, vale No, aquí había algo ¡Eh! Cojón de pato Aquí había algo En la otra habitación Al principio Donde nos observaban Vale, pues aquí no podemos Hacer nada más, ¿no? Sin más Más para leer Que no tengo ningún interés En leer Y aquí tenemos Qué guapo, tío El espacio Chulísimo Vamos a la siguiente ¿Qué es de...? West Sweet ¡Hostias! ¡Pou! ¡Apou! ¡Hipoputa! ¡Qué hostia! ¿Está muerto? ¿Qué coño va a estar muerto? ¡Hombre! Recarga, recarga Ahora sí ¡Bum! ¡Qué pringao! Argentero Pero Argentero Pero Lo siento, Argentero Pero Pero He mató Argentero Pero Vamos a cerrar esto No tenemos para cerrar Muy bien Argentero Muy mal Dame un guante Dame esta mierda Y no tenemos mucho más aquí que ver ¡Oh! Bourbon Un bourbon de buena calidad Un grifo de oro, tío Pero estos grifos de oro Son de oro, ¿no? Parece Y nada más Vale Ya hemos acabado con él Aparcado Y tenemos ya el de Alex Yu Nuestro hermano Que no podemos ir Porque no tenemos su tarjeta Y estas cosas no se pueden Hackear Así que Aquí Hemos acabado No tenemos más misiones por aquí, ¿verdad? Así que nos vamos Hasta abajo Eh... Echamos un vistazo Reinstauración Ah, vale Tenemos que ir a un arboreto Y a archivos ¿Qué cojones? Porque aquí ya en camarotes No tenemos nada que hacer, ¿verdad? Registra el puesto de seguridad De los camarotes Para encontrar la información De vigilancia De la oficial Fowers Sobre análisis gallegos ¿Qué coño? Pero es aquí No hemos estado, ¿no? Tío Ah, ¿qué es aquí? No, aquí no es Eh... Tripulación No hay miles Hay miles Ah, vale Que aquí no hemos estado Vale, vale Un sótano espacial ¿En serio? Mis dependencias No tienen vistas al espacio Ni ventanas Ni nada Entonces ¿Qué otro atractivo puede tener El espacio La estación espacial Para un visitante? Seguro que Argentero Argenteno Lo acabamos de matar Argenteno, pero Tiene mejores camarotes Ja, ja, ja Quita esta mierda Es que para quitar el arma Hay que darle al botón de usar No es espumoso No sé que entenderéis Enlatalos Por el vino espumoso Pero los Os aseguro que El aguachirri Que me han dado Que me han dado Consejería Es decepcionante Lo he vertido Todo en el váter Que es donde debería estar Quiero un recambio Lo antes posible Y si me traéis Una botella De ese bourbon Sadar Que le gusta A vuestro Director general Mejor Y traed más vasos Los otros están rotos Esto es Argentero, pero Que es el bourbon Que acabamos de coger Grande Nuevo código del centro Vale Centro de fitness Ya lo tenemos Ayuda, por favor Vale, entonces ¿Cómo conseguimos Esa información de aquí? Utilidades Vigilancia Informe de vigilancia Vale El sujeto abandonó Su alojamiento Privado Resultó que Para el primer turno Vale Vale La última Se encontró Vale Y con esto ¿Qué hacemos? Ya tenemos aquí La misión Actualizada Registra el cargadero En busca Vale Del contenedor secreto Que Quinter Purbus Pretendía esconderse Vale Perfecto Pues vamos a continuar Vamos a ir Vamos a regresar Arboreto Porque tenemos que ir A A Si diré A datos Iba a decir Bueno, sí A datos A tomar por culo A datos A datos Archivos Joder No a datos Madre mía Cómo está el patio A datos Tú Anda que A ver ¿Esto qué es? Rojo ¡Hombre! Enemy Eh, qué coño ¿Cómo coño? ¿Qué cojones? ¿Pero qué haces? Hackear, hijo puta Se ha roto la espuma Cuando ha caído al suelo ¿Qué cabrón será, cabrón? Quita, quita, quita No No, no Aquí Madre mía Uy Por hablar Mayus Y finalmente Uy, estoy yendo por el camino Con el camino más largo Ala Vale Vale Tenemos un nuevo amigo ¡Hostias! Pero soy un huevo El cajón de pato Y se cae Es que cuando se cae El desgraciado Corre, 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 corre Eso es Cuando se cae Se rompe la La mierda esta La espuma Oh Se me habéis quedado Todos locos, eh Ahora ya no Vale Y si puedo Hacerlo con el otro También Venga, va Tú Ah, no, tú no eres Míralo Este se romperá la espuma Cuando esto Ahí está Y de nuevo Ahí tenemos Vale, perfecto Tenemos los tres Operadores A nuestro lado Bueno, aún no Pero sí lo vamos a tener Porque esto lo va a hacer Echando hostias Ya verás Madre mía Uy, muy mal Ahí Uy, como la he jugado Ahí Tira para ahí Esos Alt Ahora tenemos Los tres operadores Para nosotros Venga Jejeje Esto puede significar Que hay un tecnópata Por aquí también, eh Que lo estoy controlando Eh Se ha ido para abajo ¿Qué coño? ¿Estará por ahí abajo? ¿Qué puto Samos? Eh Vamos a ver un vistazo ¿Tenemos aquí un nivel 1? No Tengo miedo Porque como haya un tecnópata Voy a cagarme en todo Lo ha habido y por haber Y esto sigo sin poder Me cago en Hostias Mira lo que hay ahí Si te disparo ¿Qué cojón de pato? No, 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 no Adiós ¿Qué coño es eso? ¿Eh? Coño, es una pesadilla No, no, no Es una pesadilla Es una pesadilla No Es una pesadilla La pesadilla te persigue Qué hijo de puta No me acordaba que tenemos que hacer algo con este Uy, 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 uy No me hace nada Menos mal Es una puta pesadilla Míralo Por fin lo vemos Dios Es jodidamente grande Y es jodidamente Peligroso No me hace daño, ¿verdad? No me estoy fijando 159 de daño No, no, no No me hace daño ¿Qué puedo dar? ¿Qué te está pasando? Hostias Ahí sí que me ha dado Vale ¿Qué tengo que esperar aquí 3 minutos de mierda? ¿En serio? Hombre, mira Le hemos hecho daño con dos disparos, eh Le hacemos bastante daño, eh Le hacemos bastante daño, la verdad ¿Qué pasa? ¿No te gusta que te disparen? No te gusta, eh Te pica, pica Pica, eh Pica Mamón Más que mamón Pica, eh Pica que te disparen Toma, 12 de vida Vámonos ahí Me voy a gastar toda la munición Pero bueno, si nos lo cargamos Pues algo que nos llevamos Se ha quedado atascado ¡Ja, ja! ¡Qué pringado! Sí, sí, intenta acercar ¡Hostia, es mimético! ¡Pou! Está casi muerto Hostia, que me cargo Hostia, se me estoy cargando Lo que no debo cargarme ¿Y por qué su vida no baja? ¿No baja su vida? ¿Qué coño? Sí baja, sí Pero de una forma un poco rara ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Mimético! Cabrón, no te aproveches ¡Muerto! No se me ha descargado el fantasma ¡Madre mía, que noob! ¡Hostias! ¡Madre mía, que noob! ¡Fantasma Voltaico! ¡Madre mía, que noob, tío! Puto fantasma ¡Ay, ay, 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 ay! Mantasma Voltaico Este meten unas yoyas ¿Me ha visto ya? No, pero está apunto ¡Tío, pasa! Sí me ha visto, sí ¡Pau, pau, 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 eh! Coño, coño, coño ¡Coño, pero métete aquí! Y chapa esto ¡Ah, no me das, eh! ¡Hostia, esta es la buena, eh! Es tremenda, pero qué coño, si no me dan ¡Vaya noobs! ¡Madre mía, pero si esta es tremenda! Encerrarse aquí es tremendo ¡Hombre, emperador médico! Pues échame una mano Por favor He tenido un diálogo duro, sí, sí Maravilloso Rellene un cuestionario con su experiencia ¡Joder, otro! A tope ¡Pau! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Soy como un puto crío A ver Cerramos esto Y ahora Espero que venga, claro Si no estoy haciendo el tonto Ven aquí, ven Tenemos poca munición de pistola Ya ves que la pistola aquí Nos viene de perlas ¡Ven aquí, bonito! ¿Por qué no vienes? No, yo quiero coger Ondas nulas Ostras, las ondas nulas Deberían hacerle bastante daño A este pingao, ¿no? Creo que no estoy haciendo nada Esto sí ¡Wow! ¡No tengo más! Espera Eh... Carga recicladora Sueñuelo para tifón Carga... ¡Ah, no! Esta, esta, esta La M ¡Cómetela! No le estoy haciendo nada, ¿no? ¡Uy! Vamos a ver con la recicladora Si le hacemos algo ¡Cómetela! ¡Míralo, míralo! ¡Cómetelo! ¡Vamón! Este sí que le hace daño Pero cuidado que viene ¡Muerto! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira cuántas cositas! ¡Mira cuántos! ¡Cuántos circulitos! ¡Mira cuántas pelotitas de colores! ¡Te jodes! Putos tifón Cabrones Mira, espera que te hay... Espérate que hay más ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo mola! Eh, ¿qué pasa? Me ha puesto todo como... Raro, ¿no? Mira ¡Mierda! ¿Por qué se me está poniendo todo así? ¿Qué coño? ¿Vas por esto? Igual es por eso Bueno, vámonos Que ya hemos perdido un huevo de tiempo De hecho, creo que lo tenemos que dejar ya por aquí Eh... Invernadero No, tenemos que ir Ah Contenor... Ah, no, pues esto es cargador Cargadero, ¿no? ¿En serio? ¿Me estás vacilando? ¡Joder! Esto es... ¿Vestíbulo? No, no, vestíbulo no Tenemos que dar toda la vuelta Me cago en la concha Hostia, ya ha roto eso, tío Anda que... Eh, tenemos que ir... Tío, desactiva esto porque me va a volver muy loco Esto sí Y esto no Si no me va a volver jodidamente loco Y no quiero Y por cierto, antes de... ¡Hostias! ¡En serio! Ven aquí, chipirón ¿Dónde estás, cabrón? Tío, deja de moverte así ¿Dónde estás, tío? Ya te has perdido Es que eres tonto ¡Ah, mira! ¡No, no, no! ¿Qué coño? Ah, que... Ese electrónico está parado La madre que te parió ¿Qué coño? ¡Tío! ¡Dios! ¡Qué asco me estás dando! Ahí estamos ¿Ahora qué? Pau, pau, pau Toma La primera en la frente La segunda también ¿Eh? La Q Y finalmente Alto No, he dicho alto Eso es ¿Ahora qué? Tanto llorar Y al final eres mío Vaya pringao Lo que voy a hacer ahora sin duda Es reciclar un montón de cosas Que tenemos aquí Pues es que nos sobra Nos sobra la pasta No, recicladora es esto, ¿verdad? Sí Mira, tío, esto Quita esto Esto, 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 esto Esto también Esto que es Cerveza Esto también El bourbon Vino espumoso Buu, cantidad de mierda que tenemos Esto para curarnos Perfectamente Mira comida que tenemos Tenemos vodka Galletas Aguardiente Y ginebra El alcohol Siempre lo reciclo Porque lo único que nos hace es Pues emborracharnos Que no está mal Pero en el juego Pues no merece la pena Porque te vuelves loco Trate, trate, trate Perfecto Y podríamos hacer un par de neuromods Ay, otra vez ¿Qué coño? ¿What? Ah, hostia Si aquí había Otra trampa, tío No me he fijado Me cago en un cabronazo este De desgraciado de mierda Del falso cocinero Que hostia Vamos a matar como hay dios Me cago en la madre Que lo parió, tío Que susto me ha pegado Me cago en todo Vale, pues Vamos a A dejarlo aquí Estoy escuchando unos ruidos muy raros Vale, no pasa nada Pues nada Eh, sí Vamos a dejarlo aquí Por lo poco Eh, espero que os esté gustando Os está gustando Por favor Darle un buen like Os recuerdo que se lo dice hacia arriba Y no hacia abajo Por si acaso os confundís Que va a ser que no Eh Y si nos gusta Pues nos veremos En el siguiente capítulo Así que nada Un fuerte abrazo Y que os dean ¡Suscríbete!